¡Oh! Yo soy la medida de tu amor Justo tu cuerpo Y desato en ti la furia del deseo Me haces tuyo mentalmente cuando quieres Se enciende tu mirada cuando llego Y te pones muy nerviosa junto a él Yo soy el duende de tu cama Yo soy la parte que te falta Yo soy el fuego que te quema Cuando tú no estás con él Yo soy el duende de tu cama El lado oscuro de tu alma Yo soy la parte de tu vida Que no quieres aceptar Sé que te molesta cuando estoy en otros brazos Y te pones tonta por querer disimularlo Quieres dominar la situación pero no puedes Soy la herida abierta de tu piel Íntimamente Y desato en ti la furia del deseo Me haces tuyo mentalmente cuando quieres Se enciende tu mirada cuando llego Y te pones muy nerviosa junto a él Yo soy el duende de tu cama Yo soy la parte que te falta Yo soy el fuego que te quema Cuando tú no estás con él Yo soy el duende de tu cama El lado oscuro de tu alma Yo soy la parte de tu vida Que no quieres aceptar Yo soy el duende de tu cama Yo soy la parte que te falta Yo soy el fuego que te quema Cuando tú no estás con él Yo soy el duende de tu cama La, 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 la Gracias por ver el video.